Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay retro, otro juego de Atari 2600. Como verán, hoy voy a jugar a este clásico titulado Missile Command, un juego clásico de Atari que en la cual, bueno, los que sean los que hayan nacido en los años 80 y lo hayan jugado ya sabrán de qué se trata. Es un juego bastante interesante en qué consiste lo que hay que hacer, así que en el día de hoy voy a traer como segundo juego de Atari 2600 este clásico. Así que, nada, vamos a empezar este juego, no perdamos más tiempo, comencemos. El objetivo de este juego consiste en que, bueno, tenemos que ir lanzando bombas a unos meteoritos que van cayendo para eliminarlos y tratar de que no caigan en las bases que tenemos ahí abajo. Si caen, perdemos directamente. Un jueguito bastante simple, que en la cual, si, ahí acaban, como acaban de ver, eliminé a todos los meteoritos posibles y pasé al siguiente nivel. Pero es un jueguito simple, si, Missile Command será, será un juego simple, pero, eh, es un clásico del Atari 2600. Un juego, eh, es un clásico del Atari 2600. Entonces, diría que es un juego que vale la pena jugar. Pero no sé si te gusta la consola. A ver, hay, a ver, a ver, a ver. Ahí va, me voy eliminando. Ahí va, pum, 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 ahí está, pasó a otro nivel. Bien, pasé al siguiente, el tercer nivel, a ver. Vamos, ay, 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 ay. Vamos Fuera Ahí va No, 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 no Que no me caiga ningún mentonito Vamos, vamos, ahí está Bien, bien, bien Logré Cuarto nivel Estoy jugando bien Vamos, todo bien Vamos allá, vamos Me destruyamos más minutos Uy, me han sido misiles Pum, pum, cuidado, cuidado Ahí está Otro nivel superado Bien Nivel 5 Uy, ahora Ahora como estarán viendo Van más rápido Los pechonitos, ahora caen más rápido A diferencia O sea De los niveles anteriores O sea Tiene sentido A ver Vamos No, no Ahí está Superado Cada vez me... Eso sí, hay que tener cuidado y no gastar muchas municiones Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es un zombie? Acá yo No No Ay, me destruyeron una No 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 No, no Fue otra No No, voy a perder No Perdí No, me quedó uno No 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 Perdí Ahí está El juego Me lo complicaron No 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 Acasé miserablemente. Qué lástima. Pero bueno. Terminé con 12.520 puntos. Ya que bueno. Ahí termino el juego. Porque bueno. Si me destruyen todas las bases. Que hay ahí en pantalla. Ya está. Se acabó el juego. Pero bueno. Esto no se va a quedar así. Voy a hacer otra partida. A ver. Vamos. Comenzamos. Ahora sí va a ser de nuevo. A ver si puedo debatir el récord. Veamos. Ahí va. Esa. Ahí va. Bien. Estamos bien. A ver. Se va complicando el juego. Por eso. En principio es fácil. Pero como en todos los juegos de arcade. Siempre. Se complica. Así que bueno. Hay que tener paciencia. Tener. Hay que estar pendiente. Mejor dicho. Vamos al ver. Vamos a ponder aprender. Al nivel Ahí va Esa Esa Vamos Perfecto Bien Sigamos A ver Uy, casi, casi Cada vez más jodido Se pone el fuego Voy avanzando No Bien, uy, justito Justito Dice justito A ver Ah, ahí está Esa Bien Bien, perfecto A ver, atención Atención, a ver No Dos No, doble No, me pusieron otro Vaya, me quedaron dos Por lo menos Me va a establecer A ver No Ah Terminaron una Seguimos Tengo que evitar Si es más No No Cagué No, mamito Obni No, perdí No Ah Ah, bueno No puedo jugar Una vez más Ay, pero no Ahora sí Cagué No 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 Qué desastre Ahora sí Perdí Ah Ah Bueno Ya jugué Ya Bueno, jugué mejor que la vez pasada Bueno, que el primer intento Batí el récord Dice 24.110 puntos Una buena jugada Pero bueno Ya está, gente Ya está Ya Suficiente gameplay De este juego Jugué un cachito Unas dos partidas Dos partiditas Y ya está Ya Doy por concluido este gameplay Así que Nada más que decir, gente Espero que les haya gustado Este gameplay Del Missile Command Para el Atari 2600 Si quieren que traiga más de estos juegos Díganmelo en los comentarios Yo Con gusto Lo hago Así que Díganme Qué otro juego de Atari 2600 Quieren que suba Si conocen el catálogo Eso sí Pero bueno Díganmelo Bueno, yo también voy a planear El próximo juego Ya voy a ver cuál Pero en fin Ya veremos Pero bueno Nada, gente Como digo siempre Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime Sí, disfruten del anime No se peleen en redes sociales Con gente random Y nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Bueno gente Esto ha sido todo por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Si quieres formar parte Si quieres formar parte de mi comunidad De Discord Te dejaré el link en la descripción Para que puedas entrar a mi servidor Si quieres apoyar mi contenido Y colaborar Puedes donarme a través de mi PayPal Me Que también lo tendrás en la descripción Y por último Si quieres estar en contacto Te recomiendo seguirme en Twitter Todos los enlaces que mencioné Están en la descripción del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente hasta la próxima Chau